Viene jugando la pelota en ataque, Rentistas rebota, se pierde afuera. Habrá lateral en zona ofensiva que favorece al bicho cronado. 43 minutos de juego lo dieron en definitiva para aquí. Va a ser para Rentistas y va a jugar sobre el sector izquierdo el conjunto. Bicho cronado se prepara para jugar a Gabriel. Va a sacar la pelota, el número 13. Le viene jugando Germán Gabriel, envío largo buscando a Pérez. La roba en el fondo el Puma Rodríguez. Rodríguez tira largo, envío, pelota por derecha. Ataca Nacional, la tira al bolso, recibe Otormín en la mitad de la cancha. Maneja Otormín, Otormín para Ocampo. Ocampo arranca por izquierda, va al avance Nacional. La tira a Ocampo, va al disparo, pega con el palo, el rebote. ¡Gol! Caraballo, ¡Gol! De Nacional, Caraballo. Caraballo, Felipe Caraballo, con la fortuna estando de su lado el bolso. El remate que vino de Ocampo. La pelota pegó en el palo izquierdo del arco de Rentistas. Rebotó en la espalda del arquero Corujo. Y le quedó servida a Caraballo, que estuvo atento. Estuvo vivo para mandarle al fondo de la red. Pasa a ganar Nacional. Uno para el bolso, cero para Rentistas. Caraballo y el uno a cero para el tricolor. ¡Relata Nicolás Barrito! Y qué gol para Nacional. Pero por cómo fue, más que nada. Porque Nacional, cuando más se había quedado en el partido, había bajado el ritmo. Rentistas se atrevió nuevamente a atacarlo un poco más. Y ahí Nacional sorprende, con un Brian Ocampo que hace rato está enchufadísimo. Hace rato que le pega de donde quiera el arco. Y que otra vez remata nuevamente, muy solo, la mala fortuna para el equipo de Rentistas. Que esa pelota pega en el palo y pega también en la espalda de Corujo. Y la desatención también de la defensa que deja entrar solo Caraballo caminando como si fuera el patio de la casa. Y que solo tiene que empujarla con el arco vacío. Y un arquero Corujo ya vencido. Estás escuchando Fútbol Multimedia por montevideoonline.com.uy Y la gran cadena de emisoras en el interior del país. Tenemos tiempo. Atención porque se viene Nacional Pelota que está... ¡Gol! Monseglia. ¡Gol! De Nacional Monseglia. Monseglia número 24. Pon el segundo Nacional. Una pelota que la pifiaron en el fondo. Se la llevó Monseglia. Sacó el disparo el número 24. Y pone el segundo para Nacional. Cuando la pasaba mal. Cuando Rentistas venía por el empate. Apareció el juvenil. Sacó el disparo y Nacional. Encamina su victoria aquí en el Centenario. Relata Nicolás Barrito. Y las vueltas del fútbol. Lo que estaba haciendo el mejor momento de Rentistas en el partido. Una desatención en un pelotazo. Porque fue realmente un pelotazo de Rochelle. Que marca mal. Rentistas en la mitad de la cancha. Le pifian a la pelota. Que termina en los pies del juvenil Monseglia. Que le mata muy bien. Le cruza muy bien la pelota a Corujo. Que salió a chicar. No podía hacer nada. Y se concreta el 2 a 0 para Nacional. Y primer gol como profesional para el juvenil tricolor. Estás escuchando Fútbol Multimedia por montevideoonline.com.uy. Y la gran cadena de emisoras en el interior del país. Bueno, en el mejor momento. La pelota que la va buscando Nacional a la mitad de la cancha. Allí le quedó Campo. Avanzosa. Col disparo. Gol. 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 Gol de Nacional. Gol de Nacional. Ocampo. Ocampo de afuera del área. Un gol muy similar al que acaba de convertir Monseglia. Tomó la pelota al número 7. Sacó el disparo rastrero. Contra el palo izquierdo de arquero Corujo. Y Nacional. En dos minutos prácticamente liquida el partido. Gran remate de Ocampo. Dos para Nacional. Tres para Nacional. Debe decir cero para Rentistas. Ocampo y el segundo gol consecutivo para el bolso. Relata Nicolás Barrito. Y partido liquiado a mi parecer. Si bien todavía queda un tramo. Ya Rentistas no parece tener muchas fuerzas para revertir esto. El gol como decía Nico. Muy parecido a lo de Monseglia. Un error de la defensa de Rentistas. La agarra en esta ocasión Brian Ocampo. Que había ensayado remate en todo el partido. Se quedó con las ganas de su gol. Le pega muy bien realmente a esa pelota. Más elevada todavía que la de Monseglia. Termina dentro del 3 a 0 para Nacional. Que ya está goleando. Estás escuchando Fútbol Multimedia. Por montevideoonline.com.uy. Y la gran cadena de emisoras en el interior del país. Fútbol Multimedia.com.uy. Ataca Rentistas. Va buscando la pelota en la mitad de la cancha. Allí el equipo Bicho Coronado. Juegan por izquierda para Gabriel. La tía en el número 13. Se manda Gabriel con balón dominado. La jugó mal. La recupera Nacional. Le va quedando a Monseglia. Monseglia para Trasante. La tía en el número 14. Controla Trasante. Se manda sobre la punta izquierda. Maneja la pelota. La tira hacia adelante para Santiago Ramírez. La tía en el número 27. Ramírez poniendo para Monseglia. Monseglia aguanta la pelota. Vuelve a jugar para Ramírez. Ataca Nacional. Va al centro. Para el colo dentro del área. ¡Gol! ¡Gol! De Nacional. Ramírez. Ramírez. El colo. Ramírez. Un centro que vino desde la izquierda. Impulsado por su hermano. Pero Santiago. Y dentro del área. Apareció Juan Ignacio Ramírez. Para dominar la pelota. Luego la tocó. Un futbolista de rentistas. Lo termina andando en contra del número 13. Cuando aparece el cuarto de Nacional. Cuatro para Nacional. Cero para rentistas. Gabriel en contra. El cuarto para el equipo tricolor. Relata Nicolás Barrito. Finalmente termina siendo el contra. El gol de Nacional. El gol de Nacional. Pero igual había sido una buena conexión entre los hermanos Ramírez. Centro de la izquierda de Santiago. Define por el medio Juan Ignacio. Y termina rebotando en Gabriel. El zaguero de rentistas. Un rentista que a partir del segundo gol. Realmente ha bajado mucho el nivel. Empiezan los errores. Empiezan la desconcentración. Había hecho un gran partido. Pero el segundo gol lo termina de desmoronar. Rentistas entró en un debacle importante. Que lo termina teniendo este resultado. Cuatro a cero. Cuando faltan a ocho minutos más descuentos. Y puede venirse un quinto. ¿Por qué no? Estás escuchando Fútbol Multimedia. Por montevideoonline.com.uy. Y la gran cadena de emisoras. En el interior del país. Está goleando. Gracias.